El Congreso argentino aprobó este miércoles la ley que habilita el canje del tramo local de la deuda pública externa, después de que el gobierno llegara a un acuerdo con los acreedores del país para reestructurar la deuda en bonos de 66.238 millones de dólares, un avance que abre la salida de Argentina al default. El acuerdo que hemos alcanzado significa 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. Y agradezco también la comprensión de los acreedores, que entendieron que la Argentina ofertando lo que ofertaba estaba haciendo un enorme esfuerzo. Nunca fuimos a una pelea, fuimos a resolver un problema. Los títulos a reestructurar equivalen al 12,5% del PIB del país, de los cuales unos 14.700 millones de dólares están en manos de tenedores privados. Por lo menos hay un acuerdo más allá de toda la incertidumbre que tenemos en el país, que estamos todos así, sin saber nada, con todo este miedo, este caos. Ese acuerdo está regido sobre la circunstancia en la que estamos, no es la circunstancia de hace cuatro meses. Entonces las cosas creo que van a ser más diplomáticas y se va a entender más y va a haber una mejor forma del acuerdo. Argentina arrastra una recesión económica desde hace más de dos años, agravada por la crisis del coronavirus. El gobierno confía que el acuerdo despejaría el horizonte para hacer frente al aumento de la pobreza y desempleo en el país.